El de nosotros se llama Drácula en Transmedia, que es un recurso digital que hace parte de un proyecto de lectura en el área de inglés. La idea cuál es? Que este recurso digital se ha diseñado entre los estudiantes, la profesora y el equipo de ingenieros que nos pueda colaborar para el diseño del recurso. En la primera pantalla, cuando se abre el recurso aparecerían dos castillos, es como lo hemos imaginado, uno viejo y el otro más moderno, para así llevarlos a leer la historia, la clásica y en otra versión moderna. La idea es que al hacer clic en el castillo hayan varios recursos, hay varios objetos y al entrar, por ejemplo, a uno de ellos hay una imagen para escuchar la historia y verla. Otra es la historia de la novela, es decir, cuál es la historia por la cual nace Drácula. Arma tu historia de terror, para que los estudiantes también tengan la posibilidad de producir textos. Renábala, volver a contar la historia porque recordemos que es en lengua extranjera. Y fuera con los lectores de texto, poder tener la posibilidad de conversar no solamente con los estudiantes del salón, sino con otras personas que también hayan leído.